Lo estamos viendo ahora si ah Ahi esta el superpósito No pares Ale Ahi! Todo! No! Y Dios te consume mal Y cueva en el tubo Es posible que este es el tubo Tacuareando Y nosotros dos machos Adetras Tengo dejarse de los machos Eso le explica Le estoy explicando lo que puede ser Uuuu Según la escritura No me parece Mami, mi papá está haciendo una entrevista.